En Zamora, Michoacán, continuaron las investigaciones para determinar la identidad y edad exacta de los 458 niños que fueron rescatados en un operativo del aceido en la casa hogar denominada La Gran Familia. Desde temprana hora, brigadas de limpieza y desinfección trabajaron para remover de las instalaciones del albergue 10 toneladas de basura acumulada con los años, latas de comida caducadas, chatarra, etc. En el interior del albergue, brigadas del DIF nacional y estatal revisaron médicamente a los menores y prepararon su primer desayuno en condiciones saludables. El martes, la PGR informó que rescató a 458 niños en condiciones de sanidad deplorables, con bichos y piojos, además de que los alimentaban con comida que ya estaba echada a perder. Este miércoles, los niños ya pudieron tomar su desayuno y comida saludable. Ahorita igual nos llevamos algunas sorpresas que ya los tendrá que investigar las autoridades competentes. Estamos apoyando nada más en traer el alimento. Nosotros vamos a traer el desayuno el día de hoy, ya ahorita de hecho lo estamos esperando. Vamos a traer la comida y a partir de mañana se van a instalar cocinas de Cedesol. Se van a instalar tres cocinas para estarle dando desayuno y comida a los niños. Los ocho detenidos encabezados por la fundadora de esta casa hogar, Rosa Verduzco, serán notificados de su situación legal en las próximas horas. Ella fue llevada a un hospital porque presentó descompagino en su presión arterial. En el exterior llegaron durante el día cientos de padres de familia en busca de recuperar a sus hijos. También llegó Esteban Ramírez, quien fue llevado por sus padres a el internado cuando tenía cuatro años y quien recuerda que le escondieron sus papeles y le negaron todo contacto con sus padres por 20 años. ¿A qué edad lo trajeron aquí? De cuatro años. ¿Y cuánto tiempo duró aquí? Yo veinte años más o menos. ¿Cada cuándo veía a sus papás? No los veía porque ella me escondió fuera de ellos. No veía a mis papás ni a mi mamá. Venían a buscarme y no me decían que ni nada ni cómo. Me venían a ver de la delegación de Santanito Iztacalco. Me dijeron que aquí estaba yo y no me dijeron, no me decían pues que si era mi mamá ni nada. Rosita me dijo que no tenía mamá. Esteban escapó junto con otro compañero cuando Rosa Verdusco les mandó a hacer trabajos de albañilería. Pero ahora que se enteró de la acción de las autoridades, le renació la esperanza de saber dónde están sus padres. Yo sí ocupo saber quiénes son mis familiares porque yo estuve desde morrido de cuatro años. Yo lo que quiero es que me ayuden en eso de los papeles. Yo llegué aquí en 1989, el día 29 de abril, para saber a ver quiénes son mis padres. Unos los golpeaban bien puteados y nos bañaban con agua fría y por eso. Eso fue el maltrato de uno. ¿Cómo le hizo para escaparse y qué medidas toman ellos para evitar que se escapen? Yo estuve cuando me escapé por la obra. Cuando fui a trabajar en la obra, a hacer unas casas que están atrás, departamentos para las mujeres. Entonces ahí yo me escapé, me dijo otro vato, vámonos lejos, vámonos de una vez. Historias como las de Esteban estaban ocultas con el funcionamiento aparentemente normal de esta casa hogar, dirigida por una mujer polémica que ahora enfrenta acusaciones por el actual funcionamiento de su internado. Con información de Liceo Caballero Informa, Cuasar TV.